¿Qué tal gente? Bienvenido de vuelta al episodio de Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Ryan Rayita Bajo Emprendementes. Sigan y compartan el contenido de los patrocinadores. Queremos agradecer a Altos del María, a Más Móvil Negocios y al VA que hacen esto posible. Que nos ayudan a contar las historias de todos los emprendedores y empresarios aquí en Panamá. Y también sigan y compartan el contenido de la invitada del día de hoy. La invitada del día de hoy es la señora Orit Betesh. Ella llega aquí en calidad de la presidenta de la Feria Internacional del Libro. Y fuera de cámara estábamos hablando y yo le pregunté a ella que por qué ella era la presidenta de la Feria Internacional del Libro. Que si ella lo había fundado y me dijo que no. Pero que ella había participado hace muchos años. Pero que ella es la dueña y fundadora de El Hombre de la Mancha. Y los que me ven saben que yo soy un acérrimo de la lectura. Pero a mí me gusta leer mucho toda clase de libros. Trato siempre de leer un libro a la semana. Que publico siempre el libro que estoy leyendo semanalmente. Y yo le comentaba a ella que por qué. Y le preguntaba que por qué ella había hecho El Hombre de la Mancha. Que cuál era. Y ella no me terminó de responder porque obviamente estábamos montando las cámaras y todo este asunto. Pero yo quisiera preguntarle a usted cómo comienza esta aventura de hacer una tienda de lectura como no había en Panamá. Porque en Panamá no había esta clase de bars and nobles. Cosas que uno ve afuera que son muy comunes. Pero aquí en Panamá no existía esto. Existían librerías como muy, digo yo, no voy a decir aburridas, pero muy tradicionales a lo panameño. ¿Qué la lleva usted a hacer esto en ubicaciones donde normalmente tampoco había librerías? Porque hay que ser sincero. El negocio de la librería no era un negocio sexy, yo creo. No era un negocio lucrativo, como decía uno. Pero usted mete estas librerías, usted mete su negocio en multiplaza, por ejemplo. En lugares de alto tráfico donde el metro cuadrado es muy caro también. ¿Cómo logra usted llegar a ese punto? Ahora después de, ya eso sí lo pregunté. Once sucursales. Cuéntenos su historia, señora Barito. Bueno, yo tengo cinco hijos y la verdad que tenía un interés de que Panamá sea un país con más cultura, con más educación. Y ese tema me tenía muy preocupada. Entonces, en ese momento decidí, yo soy nutricionista, estaba trabajando en nutrición, pero no sentía que eso aportaba algo a la sociedad, ¿no? Y en ese momento se me iluminó. Yo tengo complejo de Don Quijote, quiero cambiar el mundo, quiero hacer la diferencia. Y decidí abrir un hombre de la mancha. El primero fue en la calle 36 de Federico Boy, era un edificio antiguo, era el garaje del edificio. El portón del garaje lo utilicé para hacer el letrero de la librería y monté una cafetería y, bueno, una sección de niños. Empecé con la obra del cuento, invitaba a la gente a coger el cappuccino gratis con un pequeño alfajoré para que la gente se vaya acostumbrando y acercándose al libro. Y así fue como empezamos poco a poco. No existían centros comerciales en Panamá. De ahí abrimos en El Dorado y después de unos años, como unos 10 años, llegó la moda. El primero fue en multicentro. Empezaron a construir centros comerciales y me di cuenta que la afluencia de la gente estaba en los centros comerciales. Entonces había que invertir, era una inversión muy alta, como tú mencionaste antes. El método cuadrado es carísimo, pero necesitábamos crear ese impacto en la sociedad. Que la gente pasara al frente de la librería. La primera fue en Albrook Mall y no puse vitrina porque no quería que haya una barrera entre el público y los libros. Entonces cuando el padre pasaba con el niño, el niño lloraba, papi, papi, yo quiero entrar. Y eso jalaba al padre y así empezamos poco a poco a atraer a los clientes. ¿Por qué le puso Hombre de la Mancha? Porque yo soy fanática de Don Quijote de la Mancha y quiero cambiar el mundo y voy peleando contra los molinos de viento. Y me había ido a España con mis hijos y mi esposo y fuimos a ver la obra de Don Quijote de la Mancha que duró tres horas y media. Y mi hijo chiquito tenía cinco años en ese momento y se acabó la obra y él no se quería ir, él quería verla de vuelta. Y realmente impactó a todos mis hijos. Yo leí el Quijote en la escuela. Irónicamente yo tenía un profesor, el dramaturgo, Manuel de Jesús Canto, se llamaba. La gente que está en el Ipasa se va a cortar de este señor. Y entonces él nos presenta a nosotros y dice, bueno, léense el primer Quijote y después nos echa el cuento de que, bueno, el Quijote tuvo dos partes, la primera y la segunda. Y yo decía, pero ¿por qué tuvo dos partes? Y bueno, al final, bueno, esto no es que es un spoiler, ¿no? Pero el Quijote tiene que morir, el Quijote muere. Y entonces Cervantes Adera mata al Quijote porque se habían hecho unos falsos Quijotes. La novela ha sido tan exitosa que había gente emulando y haciendo como secuelas. Así que él lo tuvo que matar. Y yo en ese momento ya me di cuenta que el bueno, a veces el protagonista tiene que morir. Todo tiene su final, ¿no? Y bueno, eso fue una de las tantas historias, tantos libros. Usted, amante de la lectura, ¿usted cómo siente que ha venido este tema de la cultura aquí en Panamá? Porque tener librerías es importantísimo, ¿no? Es importantísimo. Importantísimo. Y no hay tantas. Bueno, porque no es un negocio tan rentable como la construcción, como se llama, vender ropa y productos de primera necesidad, comida. El ejemplo, en la pandemia, ¿quién hizo dinero? El que vendía comida, el que vendía los productos básicos, ¿no? ¿Cómo le fue a usted en la pandemia? Me fue muy difícil. Yo adopto a la gente. Tenía 70 empleados. Y tú te imaginas que yo no podía dormir la noche si no tenían su dinero para la quincena. Claro. No podía ser que mis hijos y yo y mi esposo teníamos para comer y los demás no. Es algo que yo no me dejaba dormir. Pero bueno, en esos siete meses logré montar la Feria Internacional del Libro virtual. Ok. Compré una plataforma internacionalmente y eso me permitió con un equipo de gente montar la plataforma. O sea, entraron más de un millón y pico interacciones tuvimos. Tanto así que Ecuador, después, la Cámara Ecuatoriana me pidió la ayuda para montar ellos su feria virtual y utilizar un equipo panameño para llevar a cabo la feria. Ok. Háblenme de la Feria Internacional del Libro. ¿Cuántos años tiene andando aquí en Panamá y cómo ha venido eso increchendo? Porque ya la gente se sorprende la cantidad de gente que va a la Feria Internacional del Libro. Cuando le dicen que bueno, que fueron 200 mil personas, fueron 300 mil, fueron 100 mil personas. Y tú dices que ¿pero dónde está esa gente? Porque nadie lee en Panamá. Porque ese es el mito de otro. No es que nadie lee en Panamá. Eso es falso. Hay mucha gente que lee en Panamá. Así es. Hay más gente que no lee, obviamente. No es que no saben leer, sino que no les gusta la lectura. Pero ¿cómo ha sido esa aventura? Porque tener un negocio de libros es complicado. Ahora hacer una feria tiene que ser también igual de complicado. Es muy complicado. Empezamos. La primera feria fue en el 2001. Esta es la versión, me enteraba versión. Antes lo hacíamos cada dos años y después fue tan exitoso que lo repetimos año tras año. Yo soy presidenta de 2012, cuando Francia fue país invitado de honor. Luego invitamos al Vaticano. Y realmente mi idea es acercar al público, acercar a los estudiantes, a los libros, pero también salir con un contenido cultural. Como darte un ejemplo, cuando invitamos a Francia, montamos el museo del Uber, porque yo sabía que todos estos estudiantes de escuelas públicas, quién sabe no iban a tener la oportunidad de tomar un avión y viajar y poder ver este tipo de museos. Entonces, nosotros simulamos el museo, traímos pantallas con todas las obras, sus contenidos, con las técnicas del año que fueron pintados. Entonces, nosotros entrenamos universitarios para que sean guías y así el chico de colegio llega a la Tlapa y tiene forma de adquirir información, adquirir conocimiento. Y eso te acerca al libro, porque te va abriendo la curiosidad, te abre la mente y te ayuda. La lectura es algo que uno tiene que, es un gusto que uno tiene que adquirir. Sí. No a todo mundo le gustan los mismos libros, y que esa es la otra cosa. Mi esposa lee una clase de libros que yo en mi vida podría leer. O sea, leo tres páginas, a lo mejor los suelto porque los considero, no me gustan, no sé, son los aburridos, qué sé yo. Es como una serie de televisión. La cosa es que leer a veces les cuesta a la gente porque la distracción, la inmediatez, leer un libro uno tiene como que, es con paciencia, ¿no? Y eso hace falta, la inmediatez del celular a veces te aleja de esa paciencia que uno necesita. ¿Cómo ha sido ese trayecto de conseguir los autores? Que aquí en Panamá a veces la gente también piensa, no hay tantos autores, y hay muchos autores aquí. No, a través de la pandemia, a raíz de la pandemia y del encierro me imagino, esto causó que muchos panameños, mucha gente local, empiece a escribir, empiece a transmitir sus sentimientos, sus ideas y lo pongan en papel. Hoy en día, en esta feria, se van a presentar 171 escritores panameños. Ok. Sin contar los que estamos trayendo internacionalmente, ¿no? Ok, 170 en toda clase de género, ¿no? Exactamente. Internacionalmente estamos trayendo 35 escritores. Como te digo, no es fácil. Al principio fue muy difícil porque Panamá no es considerado un hub cultural, ¿no? Y es un tema que hemos estado trabajando en la Cámara, que cada vez consideran a Panamá una feria más importante, un encuentro intelectual. Claro. El tema de los lanzamientos es interesante porque los autores quieren lanzar sus libros en las ferias grandes porque es donde más hay visibilidad, ¿no? Así es. Pero si la feria no es tan grande, a lo mejor dicen, bueno, si llego allá mi libro no va a ser un boom, no lo van a recoger todos los medios, etcétera, ¿no? Y eso está cambiando. Está cambiando muchísimo y hoy en día somos considerados la cuarta feria más importante de América. ¿Cuáles son las tres primeras? Guadalajara, Buenos Aires, Colombia y Panamá. Y es un esfuerzo, un esfuerzo muy grande y el año pasado logramos, gracias a los diputados que nos ayudaron, Juan Diego Vázquez y Silva, a que el gobierno reconozca la Feria Internacional del Libro, la Cámara del Libro, como es que nos reconozca el apoyo económico que necesitamos. Porque para montar una feria necesitamos mucho dinero, alquilamos el atlapa, esto tiene un costo, traer a los escritores, ¿no? Claro. Todo el montaje, todo eso cuesta. ¿Quiénes son sus patrocinadores? ¿Quiénes los ayudan en todo esto? Bueno, me imagino que tienen varios, ¿no? Pero hay tantas empresas, bueno, si son muchas, bueno, los puede invitar a ver en la página web, pero tiene que haber mucha gente que los ayude con esto. Ha sido muy difícil. Al principio la empresa privada no creía en que la cultura iba a mejorar el país y poco a poco hemos ido evolucionando, ¿no? Hoy en día tenemos a Terpel, teníamos antes el BID, ahora están en la estructuración, el CAF, el Ministerio de Educación, también hay instituciones gubernamentales. Ok, que nos apoyan. Que nos apoyan. Bueno, digo, y esto siempre es un llamado que yo hago cuando veo a gente haciendo este trabajo monumental, el tema de la cultura sí paga, es que lo que pasa es que hay que desarrollarla porque la cultura sí paga, o sea, en el mundo hay industrias multimillonarias de Broadway, por ejemplo, son obras de teatro que la gente paga mil dólares para ir a ver una obra de teatro. Sí, pero yo veo, por ejemplo, bancos, como aquí en Panamá, que me falta un poco más apoyo de los bancos, pero sí invierten en conciertos, ¿no? Pero no ven la importancia de invertir en la Feria Internacional del Libro. Y créeme que la Feria Internacional del Libro genera mucho más movimiento que un concierto de cualquier cantante famoso, ¿no? ¿Cuánta gente entró el año pasado a la Feria Internacional del Libro? El año pasado tuvimos 108 mil personas. ¡Wow! En seis días, es mucha gente. Son 20 mil promedio por persona. Exactamente. Y este año esperamos entre 110 y 115 mil. ¡Wow! Bajamos el precio de la entrada. Estoy tratando de... ¿Cuánto cuesta la entrada? Si lo compras en pre-venta, y me gustaría que la gente lo que más pueda compre en pre-venta, en Panaticket, porque lo bajamos a $3.50 y un dólar por niños. Si lo compras en taquilla, es $4.50 y un dólar por niño. Pero tienes que hacer la fila, hagas el teto. O sea, es una hora hasta que llegas a la taquilla a comprar el tijete. $3.50 cuesta la entrada. ¡Wow! Sí, yo creo que hoy en día compras un helado. Sí. No voy a decir dónde los compro yo, pero comprar una paleta cuesta eso. Así es. ¿Cómo maneja el tema de... Digo, hay mucha gente que va, pero ¿qué espero yo cuando voy a la feria de libros? ¿Qué me encuentro ahí? O sea, ¿están las editoras? ¿Están los autores? ¿Cómo funciona la dinámica? La dinámica es la siguiente. Tú entras y tienes varios pabellones en la Totuma, que es el área que está mirando hacia el Sheraton, por ejemplo. Es todo el área infantil y juvenil. Tenemos... En total tenemos más de 500 actividades. ¡Wow! Entre presentaciones de libros, talleres, foros, seminarios. Tenemos seminarios para maestros, para profesores. Tenemos para bibliotecarios. Tenemos un seminario de Derecho de Autor. Realmente el de los profesores es un congreso. Ok. Donde ellos cumplen las 40 horas y nosotros le damos herramientas. Traemos gente profesional del exterior para subir el nivel de los profesores y darle herramientas para poder trabajar en el aula de clases. Entonces, en el pabellón infantil tenemos una parte, una tarima que es para niños, chicos, y otra sección que tiene una tarima que se llama Feel Juventud, que el año pasado se llamaba Feel Comics. Ok. Y ahí tú tienes todo el día actividades para jóvenes, adolescentes. Este año hemos incorporado museos, museos nacionales, que tienen su espacio dentro de la feria y dentro del pabellón juvenil. Vas a encontrar varios museos y cada uno está con su dinámica y presentando el contenido del museo en la Feria del Libro. Ok. Volviendo al hombre de la mancha. Sí. Usted con tantos años en esta industria, ¿cómo usted ha visto los gustos de lectura aquí en Panamá? O sea, ¿qué es lo que el panameño más lee? ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que más van y le preguntan? O sea, ¿y qué géneros son? Y me imagino, digo, los libros también son modas, ¿no? Hay autores que están de moda. Y después hay autores que no están de moda, es como los artistas, ¿no? Bueno, hay de todo. Generalmente la gente busca mucho libros de superación. Y tú sabes que eso es algo muy común, no solo en Panamá, sino en el mundo entero. Hay una tendencia de los jóvenes lectores que buscan las series, series de ficción, series de novelas históricas. Son novelas que se venden mucho. Hay de todo. Hay de todo. Pero superación es lo que más... Es como lo más buscado. Lo más buscado, sí. Es como lo más buscado. Ok. Eso lo tuve que aprender cuando abrí mi primera librería. Porque usted compró, o sea, usted mandaba a pedir libros en base a... A lo que a mí me gustaba leer y no había muchos clientes. Así que tuve que aprender a... Y aparte del Quijote, ¿qué le gustaba leer? Yo leo de todo. Novelas históricas me encantan. Julia Navarro me encanta. De todo. ¿De todo un poco? De todo un poco, sí. A mí me gusta leer también bastante. Depende yo... Casos de historia me gustan bastante. Digo, más que todo temas económicos, cosas de esa índole. Sí, sí. Hay muy buenos libros de autores panameños también, de temas de negocio. A veces yo hago publicaciones de esa índole. Los libros de Juan David Morgan, por ejemplo, que son históricos, pero muy buenas novelas. Exacto. Él echa el cuento a su manera de... Sí. Sí, hace poco yo hablé con Diego Dovaldía, que hizo una obra de teatro en 1903 en base a... A Ardientes Fulgores de Gloria, que fue un libro de Juan David Morgan, que habla usualmente de ese tema de la... De la independencia, la revolución, el tratado del Jaibu Nubarila, etcétera. Yo creo que fue una obra muy importante, porque muchos panameños se llenó la obra de teatro, tuvieron que extender algunas noches. Y muchos jóvenes no sabían, no saben la historia de Panamá, porque no hay un libro de historia panameño que... Ni en los colegios. No, y irónicamente la historia en el colegio siempre se contaba desde un punto de vista un poquito más cuadrado, pero la historia de nosotros es tan rica en personajes que a veces ponen al malo como un malo y no es tan malo cuando uno lo pone en el aspecto, en el contexto de lo que estaba pasando. Uno a veces compara la situación de ahora con lo que se vivió hace, no sé, ciento y pico, ciento veinte años, pero era otra época. Panamá no era esto, Panamá era un monte. Exacto. Toda una mujer era el monte de Colombia, literal. O sea, no hay otra manera de decirlo. Éramos la provincia olvidada. Y estos libros, y bueno, obviamente Diego que agarra esta idea, hace esta obra de teatro. Tipo Hamilton, ¿no? Sí, sí. Como los gringos, los que han visto Hamilton saben de lo que estoy hablando. Sí. Y dice, hey, yo creo que yo puedo hacer algo así aquí en Panamá. Claro. Y la obra de teatro fue un hit tan grande que todavía lo sigue siendo. Yo creo que todos los años recurrentemente las hacen. que cuentan la historia de una manera muy diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados a ver. Porque es que y es rentable porque él lo sigue haciendo. O sea, que sigue siendo rentable. Sí, es rentable. No todo el mundo puede pagar. Bueno, la entrada es costosa. Yo quise que toda mi gente del Hombre de la Mancha fuera a verla. Así que yo compré boletos y mandé a todo, ¿no? A 30, 40 personas a verlo porque creo que es importante. Si tú vives en un país, tú tienes que conocer su historia, ¿no? O sea, la cultura tiene que ser más accesible. Tiene que ser más accesible. No puede ser solamente para la élite que lo pueda pagar. Tiene que ser para todos. Bueno, esa es mi gran discusión con los, ¿cómo se llama? Con los intelectuales, que me ha demorado años para que me entiendan. Porque a veces los intelectuales piensan que leer un corintellado o un paquín en el baño no es leer. Y yo difiero. Es leer. Es leer. Lo que leas, lo que está en tu mano, si lo lees, eso eventualmente te va a llevar a cada vez a leer libros con más profundidad, temas más importantes. Así se comunicaba antes la plebe, ¿no? Con la gente se comunicaba así antes, por medio del paquín, el meme, la propaganda, la cómica, la sátira. Era una manera que se comunicaba los medios, el estatus quo, lo que sea, con el pueblo porque era lo que ellos consumían, ¿no? Exacto. Podían ver y es la manera que se comunicaban. Y hoy en día hay que hacer eso. Hay autores que saben transmitir ese cuento y saben hablar a lo mejor un español mucho más común o que todos entiendan. Yo tuve un pequeño incidente que te voy a contar de alguien muy intelectual aquí en Panamá que me decía, no puedes traer un youtuber, un booktuber a la feria. Si tú lo haces, yo no voy a ir, yo te voy a escribir en el periódico, tú sabes, algo en contra de la feria. Bueno, al final yo traje el youtuber. Se llenó de niños, la clapa se iba a caer. Y irónicamente, el nieto de ese señor... ¿Pelió para ir para allá? No, no solamente pelió, le pidió al abuelo que quería un libro firmado. Así que ese abuelito buscó al editor, subió en el Sheraton al hotel, consiguió su libro firmado para llevárselo a su nieto. Claro. Entonces, al final hay tantas formas de atraer a los chicos, a los jóvenes hacia la lectura. Y no necesariamente tiene que ser la forma convencional, ¿no? Sí. Debemos ser más amplios de mente y más creativos para poder acercar al público a la lectura. Aquí hace poco vino Sibeles de Freitas. Ella hizo, ha hecho varios libros, pero ella también hace rima de la lectura, le gusta mucho el tema. Además, comparte mucho la manera de que la lectura es la manera. Y me dice, hay mucha gente que criticaba a J.K. Rowling cuando escribió Harry Potter. Porque decían, están poniendo a los niños a leer esto, que esto no edifica. Y en mi cabeza dije, guau, la ignorancia a veces llega a un punto, porque la inteligencia a veces aleja de la realidad. Y esta señora lo que hizo fue que ha motivado a una generación entera de gente que lea. Yo no sé si ustedes han visto un libro de Harry Potter últimamente, pero parece la enciclopedia. Esta es mi generación. Mi generación de Harry Potter son mis clientes actuales. Yo me acuerdo cuando salió el primer Harry Potter, yo hice una pijamada. La gente vino en pijama y le dimos chocolate caliente y así los lanzamos. O sea, no fue fácil, fue difícil. Pero la gente se volvió loca con esos libros. Y esos son los clientes que hoy en día van a la librería a buscar libros. Yo, el primer libro que recuerdo, que mi abuela fue maestra muchos años y después fue directora. Ella siempre me compartía libros, etcétera, que yo leyera. Y uno de los primeros libros que yo leí fue, que ella me compartió, fue uno de García Márquez, que era Crónica de una Muerta Anunciada, me lo compartió. Para mí ese libro me voló la cabeza, que todo el mundo sabía. Era una locura. También leí Ojitos de Ángel, del licenciado Fonseca Mora. Que a propósito le estamos haciendo un homenaje. ¿Ah, sí? En la Feria del Libro de Ramón Fonseca, que en paz descanse, fue el primer presidente de la Cámara Panamericana. Y escribió varios libros. Vamos a tener los libros en la feria. Y le estamos haciendo un homenaje junto a sus hijos. Ramón Fonseca tiene seis hijos. Y ellos siguen manejando la fundación Ojitos de Ángel. Eso fue uno de los primeros libros que yo leí. Y brutal ese libro. Yo conozco a Susi y a la hija y en algún momento le dije que quería... Yo me hubiese gustado entrevistarlo a él. Obviamente, bueno, ya por razones de causa mayor no voy a poder. O por lo menos yo en vida. Y él, de cómo él se había inspirado para escribir esa obra. Y en base a quién era Julio Vargas. En un momento yo creo que me dijo que una de las hijas de él, o me enteré que una de las hijas de él había enfermado. Y esa era la que era a mí. Michi era la muchacha en el libro. Pero quería saber quién era Julio Vargas. No, en tu entrevista a Susi. Ella estaba hablando conmigo por el teléfono. Yo estaba llocando y ella me estaba animando. Sí, es tremendo. Es un libro muy fácil de leer, muy digerible. Y se leen en los colegios. La familia acaba de imprimir. Sí, yo fui uno de los primeros que leo. Trato también de inculcarle esa lectura a mi hija. Ahora de chiquita le leo El Principito y le echo el cuento. Y entonces me enseñó las fotos. Bueno, en esta feria también vas a encontrar que la Alianza Francesa acaba de traducir El Principito en el idioma Guna. Wow. Y lo estamos presentando en esta feria. O sea que hay mucha novedad, pero van a pasar tantas cosas. Sí, yo le recomiendo, si usted es un padre de familia y me está viendo y le gusta la, aunque no le guste la lectura, comprese El Principito, El Ilustrado obviamente, porque es más fácil de enseñárselo a su hijo. Y léaselo, léaselo en voz alta. Porque ese libro leerlo de adulto no es lo mismo que leerlo de niño. No. Y es totalmente otra percepción, que yo creo que esa es la magia de ese libro. Porque una persona la lee y otra persona la lee y probablemente le va a aplicar lo mismo que está diciendo a su vida actual de una manera totalmente diferente. Porque es el hombre y sus circunstancias. O sea, el problema de un niño puede ser universal porque es el problema del niño, es lo que él sufre y así mismo el adulto. Bueno, y ese libro la verdad es que a mi hija le encanta y yo le leo y le, no sé, le hablo de los boabab, de los árboles que se crecen y las cosas, y hay que sacar las cosas malas. Y entonces ella usa, y esas son cositas que obviamente lo que motivan es el tema de la lectura y no la obligación, sino ese intento yo de hacer eso, esa conexión con mi hija de alguna forma leyendo un libro. En vez de ver la tableta o lo que sea. Digo, obviamente no podemos ir contra la tecnología, pero hay tantos libros. Y los libros de niños es un mundo aparte también. Totalmente. O sea, eso es otro universo. Y eso también tiene sus actores y también tiene sus autores fuertes también. Mi hija, por ejemplo, nosotros tenemos un buen matcha kids, que se dedica específicamente a libros infantiles, a todo lo que es infantil, porque es tan amplio como tú dices. O sea, de hoy en día tú puedes agarrar un libro infantil que no tenga palabras y solamente a través de las imágenes el niño va creando el cuento. Ok. Y va inventando el cuento. Entonces hay... Eso es un mar de... Sí, y también hay temas de educación o temas de ciertas cosas. Y el tema infantil a mí me vuela a la cabeza, porque hay gente que hace demasiada plata vendiendo un libro de niños. Son autores de libros de niños. Hay gente millonaria. Yo he visto de estos tipos en YouTube y yo digo que ¡guau! O sea, escribir un libro de niño pareciera sencillo, pero no es tan sencillo, a pesar de que tiene pocas palabras. Pero lo que pasa es que tienes que escribir pocas palabras de una manera casi perfecta para que el niño quiera terminar de pasar las 15, 20 hojas, como mucho, porque tampoco puedes ponerle mucha hoja. Entonces es... Y entonces eso te lleva a que... Eso es la belleza de los países más desarrollados, como Estados Unidos, que te imprimen un libro, son 200.000 ejemplares. Claro. ¿Cómo es el tema de la impresión aquí en Panamá? O sea, ¿aquí se imprimen libros o la gente se los lleva siempre y los imprimen afuera? Hoy en día hay más impresoras en Panamá. Lo que pasa es que el precio es más alto. El costo de mano de obra en Panamá es más alto. El papel, etc. Mucha gente imprime en Colombia, pero también hay otros países como El Salvador, como Perú, que son países donde puedes encontrar buenas imprentas. Ok. No somos muy competitivos en ese aspecto. Porque Panamá, el salario mínimo en Panamá es el más alto de Centroamérica, Colombia. Entonces, eso encarreza el producto, ¿no? Claro, claro. Ahora, siempre me dicen, por ejemplo, los compradores, de que el libro es muy costoso. Ajá. Lo que pasa es que cuando tú imprimes, como te digo antes, un libro en inglés, tú imprimes 100.000 ejemplares. Lo imprimen en español, imprimen 10.000, 20.000, 30.000, es guapo, ¿no? Entonces, claro que el precio sube. Y eso es bastante el libro. Claro. El costo del libro sube, ¿no? Claro. Ahora, en Panamá casi no hay editoriales propias. O sea, El Hombre de la Macha edita, El Gran Morrison edita, la gente edita pocas cosas, pero una editorial, en países más desarrollados como México o Colombia, todas las editoriales tienen sus casas. Ajá. Entonces, las librerías pueden obtener los libros a consignación. Ok. Y tú vas vendiendo a medida que vas... Claro. Vas pagando a medida que vas vendiendo. Eso abarata mucho más el costo. Exacto. Aquí en Panamá yo tengo que importar todo a Panamá. Claro. Y después no lo puedo regresar, porque regresarlo, el costo es más alto de lo que vale el libro. Sí. Entonces, tienes que quedarse con el libro y si no se vende, entonces el remate anual, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, al final, si traes 10 libros, vendiste 7, en los 3 que se quedaron, se fue la utilidad de... Claro. ...porque el margen es pequeño. Pero hay que hacer el esfuerzo, porque queremos vivir en un país con más cultura, más desarrollo, más educación. ¿Cómo en las escuelas usted siente que se inculca el tema de la lectura? Mira, falta mucho. Algunas escuelas privadas, con quienes estamos tratando de fomentar la lectura, veo que hay un poco más de interés. Y sí confío en la ministra, en Lucy Molina, porque trabajé con ella cuando ella fue ministra hace unos años. Hice lo importante que es la lectura para ella. Ella creó la red de profesores de español y con ella hicimos el primer congreso para los profesores de español. Y fue muy productivo y realmente mejoró muchísimo la calidad de enseñanza. Y después sacaron una licitación para poner bibliotecas en las aulas de clases. Sé que no se repartieron, pero bueno, confío en que este nuevo gobierno va a ser la diferencia. El tema de las bibliotecas, aquí también yo siento que a veces están un poquito como abandonadas. Yo voy a la del Parque Omar, tengo mucho rato que no voy yo, pero en mi momento iba. Y la que está ahí, por donde está Balboa también, la Roberto F. Chiari, lo que era la escuela de Balboa, ahí también fui. La cosa es que esa sierra temprano, esa sierra como a las 3 de la tarde, esa la ministra del canal. Es bien bonita por dentro, muy, muy bonita y no abre los sábados. Las veces que he ido, es complicado, bueno, en mi horario. Pero no hay tanto lugar de esparcimiento de lectura. Sí, es un problema. Digo, el gobierno anterior salió con un proyecto que se llamaba Colmena y la idea fue abrir 300 bibliotecas. Salió del Ministerio de Cultura, pero otra vez, cogieron lo que había en las bodegas del Ministerio de Cultura, trataron de llenar espacios. No es suficiente. O sea, eso no es abrir una biblioteca. No es lo mismo. Es un esfuerzo, ¿no? Sí, el tema de la lectura yo siempre lo inculco a gente. Inclusive, hay veces que yo no sé de temas y trato de aprender leyendo de algo para que no me echen cuento. Porque ahora yo estoy aquí con un micrófono al frente y no quiero que me echen cuento. Hay muchos temas que yo sí manejo, pero hay otros temas que no manejo. Entonces, el tema de la lectura es importante porque ya si tú te lees un libro, obviamente, de algún autor ya que sepa de lo que está hablando también. Porque a veces hay gente que... Eso también tiene su proceso, ¿no? No el que sale en un libro es verdad. Sí. Tiene un proceso como el que sale en la televisión hablando, ¿no? Todo es verdad, ¿no? Pero si usted... Hay que formar criterios. Hay que formar criterios, correcto. Nosotros, por ejemplo, regresando, perdón, al tema de las bibliotecas. Cuando tomé la presidencia en la Cámara, un par de años después, saqué este proyecto que se llama Sembrando Bibliotecas. Entonces, si logramos que nos sobre algo de dinero cuando terminamos la feria, nosotros donamos una biblioteca. La primera biblioteca la donamos en Cocle, en Olá. Y era una casita abandonada. Llevamos hasta dos computadoras y adentro de las computadoras le pusimos diccionarios y juegos. Bueno, todos los libros, los anaqueles. Llegamos, no había electricidad. Entonces, tuve que comprar un generador eléctrico para esa biblioteca. ¡Wow! Después resulta que los niños no tenían para comer. Entonces, tuve que comprar una estufa para que los niños salgan del colegio, llegan a la biblioteca, coman algo y ahí hicieran sus tareas. Exactamente. Entonces, no es fácil, como te digo, cuando te falta lo básico. Claro. En tu casa, en tu hogar. Sí, tan básico como la comida. Tan básico como la comida, exacto. Complicado. ¿Y por qué se fueron hasta Olá? Porque nos enteramos que ahí había una necesidad y el Ministerio de Educación no llegaba a esa comuna o a ese pueblo. ¿No? Y bueno, ya te dije que yo tengo cumpleaños de Don Quijote y yo voy a ir. El año pasado nosotros invitamos a los grupos indígenas de Panamá. Fueron nuestros invitados de honor. Y llegaron todos los caciques y ahí nos enteramos de un cacique que está de un grupo de indígenas que están en Bocas del Toro. El grupo se llama Bribiri y el cacique me está contando con la Ministra de Educación que no tienen colegio, que no han recibido la aprobación del Ministro de Educación para abrir un colegio, que sus niños cruzan todos los días dos ríos y le cruzan a la frontera de Costa Rica para poder asistir al colegio. Entonces te quedas como en shock, ¿no? O sea, de que estamos en el siglo XXI y todavía... Eso es por donde están los nazos. Eso está en la frontera de Costa Rica, arriba en las montañas de Bocas del Toro. Creo que eso sí, esa es la creo que esa es la comarca nazo porque ahí hay un rey. Claro. Y yo me comprometí personalmente a montarles una biblioteca y no lo hemos podido hacer porque tú sabes cómo está la situación económica. Todavía no hemos recibido cuanto vamos a recibir el apoyo del gobierno así que quién sabe cómo debe hacerlo. Miren, el tema de la cultura y sociedad es un tema en conjunto entre la gente, el gobierno y la empresa privada. Así es. Y la empresa privada obviamente porque no tiene la burocracia que tiene el gobierno propia de que no maneja fondos de la cosa pública puede actuar mucho más rápido y la gente también puede donar mucho más rápido a una empresa privada que haga esto y la gente recibir su ayuda o recibir la necesidad y el gobierno a su vez se apoya con el tema de la empresa privada. ¿Dónde se rompe ese eslabón? Cuando no hay voluntad. Cuando no hay voluntad. Cuando no se entiende lo que significa este nuevo concepto de responsabilidad social porque la responsabilidad social es un término entre comillas que ha surgido por necesidad de vamos a decir de darle de volverle algo a la sociedad. La empresa privada lo ve como una moda no como un ahorro de impuestos ok o sea si yo dono tanto yo lo deduzco de mis impuestos entonces al final es por un tema impositivo no por un tema ético moral que me mueve entonces falta esa parte ese feeling esa fibra dentro del corazón que en realidad tengo que hacerlo ¿no? Sí, eso 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 es lo que mueve al final la sociedad en crechendo hacia adelante ¿no? El tema de la cultura el tema de este trabajo colaborativo porque digo la señora ahora no tiene que ir a una biblioteca ella porque vaya allá ¿qué gana ella con eso? Gana de que unos niños puedan leer puedan comer puedan decir o sea hay veces que eso llena más y eso produce más y eso genera un tema de momentum porque a lo mejor otra gente también se motiva y se inspira decir yo quiero poner una biblioteca y poner una biblioteca en Olá probablemente no cueste tanto como la gente pensaría pero el impacto que tiene una biblioteca en Olá imagínense y en una comarca etcétera porque la educación llega a estos lugares a veces de una manera muy lenta los maestros a veces llegan a veces hay niños que son marzo y no tienen maestro porque no han llenado la plaza y el maestro se enfermó y se fue el maestro y entonces no pueden meter otro maestro ahí por un tema burocrático o sea la educación es un poquito complicada aquí en Panamá y ayudar de esta forma porque ya hoy en día a lo mejor no la gente dice bueno no es que no tengo que ir a la escuela no tengo que ir a la universidad para aprender bueno si es verdad hay gente que no va a la universidad y sabe mucho porque lee porque lee por más nada o sea nosotros no vivimos en el Matrix que nos conectan una máquina y entonces nos bajamos la información eso no funciona así la curiosidad es lo que te hace claro es lo que los gustos de lectura han cambiado así mismo los gustos de lectura de mucha gente antes a mí me gustaba hablar de muchos temas de novela ya no me gusta leer tantos temas de novela ahora a lo menos que sea algo chévere no sé y ahora me gusta leer otras cosas yo soy Roma usted usted es que no estoy hablando de un libro yo soy Roma que trae invitamos al escritor ok y de donde es él de ese libro es español es español ahora te digo el nombre porque últimamente la tercera edad se me olvida el nombre es un libro muy bueno te lo recomiendo ok y de que trata es una novela es una novela histórica ok y bueno señora Ori gracias por haber venido aquí a Emprende Mentes y contarnos la historia del hombre de la mancha y también de la Feria Internacional del Libro y ojalá el legado que usted está dejando con una tienda y con una feria andando sea el como decían los ingleses ese take off ese punto de partida para que Panamá se vuelva ya una meca cultural aquí que vengan los mejores escritores a lanzar sus mejores libros que la Feria Internacional del Libro tenga 500 600 mil personas que visiten que ya no sea una semana sino que tengamos que hacerla un mes porque no se cabe la gente amén amén de tu boca Dios entonces eso es lo que nosotros necesitamos hacer como se hace eso bueno metiéndole lectura a los niños para que crezcan con la lectura el adulto leer leer una hora al día no es tan complicado no es tan complicado gente créanme no todo el mundo tiene que sentirse que es verdad a veces que uno se siente hay gente que se siente como tonta porque no está leyendo algo espectacular créanme que pueden leer un paquín y están leyendo algo y están leyendo el periódico la revista lo que sea lo que sea lo que pase por tus manos lo que sea que agarren o sea había hay una revista Reader's Digest que era una revista que era una no sé cómo se llama en español pero mi abuelo siempre la leía él es gringo y él siempre leía esa revistita era una cosita chiquita y se la metía en el bolsillo y cuando estábamos por ahí se ponía a leer etcétera y eso no era una revista muy sexy o muy ustedes saben o sea muy de gente de elocuencia o intelectual pero él leía leía bastante y bueno después obviamente le gustaban otras clases de libros pero esas revistitas chiquitas cualquier cosa que usted ve en la farmacia lo que sea léalo la importancia es comenzar a leer comenzar porque y digo hay libros complicados el hombre Don Quijote es un libro muy complicado de leer o sea el español era un español muy coloquial era un español de esa época muchas palabras no se entendían los modismos hay ciertas cosas como que de la época que se hacían pero no todo el mundo tiene que leer Don Quijote pero no todo el mundo tiene que leerla pues no sé hay millones de escritores García Márquez venía mucho a Panamá que era muy amigo del general Torrijos Vargas Llosa vino a Panamá le hizo una de sus últimas entrevistas después ganó un premio Nobel García Márquez ganó un premio Nobel y en su discurso en la ONU monumental ese discurso porque el tipo en la ONU no en Suiza cuando le dan el Nobel que es un evento que él a mí siempre me gusta decir esto el momento cuando le dan el premio Nobel en Suiza es un momento de mucha etiqueta todo el mundo va ensacado con sacos de estos detoxidos y de cola larga o sea es un evento de literal de clase mundial y llega García Márquez con una guayabera rompiendo el protocolo llega con una guayabera y da un discurso que está en internet también o sea bien básico y menciona la muerte de cuando muere Torrijos y muere el otro presidente de Ecuador que se me escapa el nombre que eran amigos de él también entonces él venía mucho aquí a Panamá y bueno esa era la época esa ¿no? pero muchos autores antes Panamá era como la cuna cunita aquí y venían mucho acá a Panamá y teníamos esta meca de grandes escritores eso ya se ha disipado un poco digo pero yo creo que podemos volver a esa época siempre y cuando tengamos el ambiente para tierra yo estoy invitando al nuevo gobierno a ayudarme a que sea un hub cultural gobierno y empresa privada gente empresa privada tanto como bancos tanto como aseguradoras inclusive hasta las cervecerías pueden involucrarse de cualquier forma dentro de esto porque sería una manera tan disruptiva es más le estoy haciendo la campaña de publicidad a cualquiera de estas agencias tan disruptiva una de estas casas licoreras asociarse con el tema de la feria internacional del libro porque eso lo hacen o sea yo he ido a ferias afuera en Nueva York y la gente está bebiendo y comprando libros como a dos manos en Guadalajal también tú ves todas estas compañías patrocinadas claro porque ahí es donde está la gente y la gente que llegan a esto tienen una masa o sea la feria internacional del libro el año pasado llenó cinco veces el Rommel Fernández en una semana el Rommel cabe en veinte mil personas y fueron ciento y pico mil fueron seis días está la matemática esto no es ni retórica espero que este año rompamos el récord claro que sí gracias por haber venido señor Abri gracias por todo lo que hace por la cultura aquí en Panamá por la feria internacional del libro por los jóvenes y por la gente que quiere echar para adelante a lo mejor le hacen falta esas herramientas a ustedes de alguna manera o otra cuenta con un con un servidor a su disposición para todo lo que usted necesite muchas gracias chao gracias